Es tiempo de despertar y saber que lo puedes lograr Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser Sobre tus rodillas su gloria podrás ver en fe Avanza al caminar, vencerás Cuando oras las tinieblas se van Cuando oras huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras se va la enfermedad Cuando oras recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras Cuando oras Con Cristo como escudo Pelearás seguro En fe Avanza al caminar Vencerás Cuando oras Cuando oras las tinieblas se van Al orar verás el mar dividirse Los muros caer Los yugos pudrirse Al orar verás que Dios va contigo Él será refugio Tu fuerza y abrigo Al orar tu fe podrás restaurarse Enfermo sanar Heridas curarse La maldad de este mundo menguará Solo debes orar Solo debes orar sin cesar Cuando oras las tinieblas se van Cuando oras huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras Cuando oras se va la enfermedad Cuando oras recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras se rompen cadenas Todo yugo se quiebra Debes orar Vive con fe Cuando oras Las tinieblas se van Cuando oras Tu victoria tendrás Si tienes fe Si tienes fe Cuando oras